Medellín, todos por la vida. Estamos muy satisfechos de podernos vincular a estos eventos que lidera el despacho de la primera dama. Nosotros somos unos convencidos que los niños y la educación son factores fundamentales para crecer y aportar en la sociedad. Por eso el FGA se vincula con dos mil kits para que los niños se sientan más a gusto llegando al colegio a estudiar. Y es un granito de arena que nosotros aportamos a esta sociedad que necesita tanto de educación. Aquí me comprometí con la sociedad y con la primera dama que independiente de quien sea el alcalde que sigue, el FGA, Fondo de Garantías, continuará apoyando todas estas iniciativas que contribuyen a que más niños lleguen a la educación. Entonces para nosotros es muy satisfactorio poder aportar estos kits para que los niños lleguen con unos útiles mínimos necesarios a atender o a llegar al estudio, al colegio. Medellín, todos por la vida.